Mi nombre es Fanny Ortiz de Esa, soy médico y trabajo en la DIJER del MINSA. Mi nombre es Jocelyn Díaz Sánchez, licenciada en Tecnología por Ejeces Médicas y Desastres. Mi nombre es Flavio Javier Chancafe Terrones, trabajo en la DIJER, MINSA. Desde nuestra Oficina de Intervenciones Operativas de la DIJER, incentivamos a que tengamos todos nuestra mochila de emergencia como medida de prevención ante situaciones de emergencias y desastres. En el CODE Salud trabajamos día a día para proteger la salud de la población. Con esfuerzo, perseverancia y coraje. La DIJER viene implementando la estrategia necesitaria del barrio seguro, en la cual consiste en acercar los servicios de salud a la población y así reducir los riesgos de la seguridad ciudadana. Por un Perú saludable tenemos nuestras mochilas de emergencia. Por un Perú saludable evitamos la generación de nuevos riesgos. Por un Perú saludable trabajamos con la comunidad para un barrio seguro. Por un Perú saludable, por un Perú saludable, somos barrio seguro. Gobierno del Perú, el Perú primero.